Mi nombre es Wiki Pérez, soy del caserío Roosevelt de Mayagüez y vivo en el estado de la Florida, en la ciudad de Kissimmee. Y anoche salimos un grupo de amigos y panas y hermanos a parrandear un ratito por ahí para romper el hilo de la Navidad. Y en uno de los momentos que estábamos hablando y uno de los muchachos del grupo se llama Pedro Falcón de Cataño. Me estaba hablando de quien para su entenderle, si no el mejor, uno de los mejores cantantes que ha dado la plena en la isla de Puerto Rico. Yo no lo conocía, o sea, no lo conozco, mejor dicho. Nunca lo había oído cantar, nunca lo he visto en persona. Pero entré a YouTube y vi unos videos de unos plenazos en Cataño, en una pizzería, me parece que se llama Pizzería a los Muchos. Y me di cuenta que verdaderamente Pedro tiene razón y esta persona es muy talentoso. Considero yo que es tremendo plenero. Y yo como un homenaje, humilde homenaje de mi parte, me gustaría cantarle un corito, cortito, sencillo, con mucha humildad, con mucho respeto, pero reconociendo el talento, porque el talento hay que reconocerlo cuando y donde existe, mientras la persona está en vida. El corito dice así. Dicen que hay cuestión de plena, no hay quien lo iguales, se llama Rafael de Cataño y de Sol, si él sabe. Dicen que hay cuestión de plena, no hay quien lo iguales, se llama Rafael de Cataño y de Sol, si él sabe. Y cortito, sencillo, por ahí para abajo, ya tú sabes, le tiramos el Soneo. Pero nada, solamente quiero compartir esto con ustedes y espero que se lo hagan llegar. Muchas gracias.